Ok, parece que el tema del globo tiene para rato, pero no, no estamos hablando del globo de lo que sucedió en territorio estadounidense, sino de otro globo que también es chino, y es que acaba de salir al frente las fuerzas aéreas de Colombia, alertar sobre un posible globo sobrevolando su espacio aéreo, y no saben bien que es lo que está pasando, y en este sentido, claro, todo el mundo empieza a preguntarse si China va a reconocer esto, lo más curioso de todo es lo que acaba de decir Pekín. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal y a que si puedes te hagas miembro del canal para que nos ayudes a crecer en este proyecto, y además tengas acceso a las publicaciones que hacemos de manera diaria en la pestaña de comunidad exclusiva para los miembros del canal. Ahora sin más, comencemos. La fuerza aérea colombiana ha confirmado que un extraño objeto de forma de globo está sobrevolando su espacio aéreo, esto sucede justo después de lo que ha pasado en Estados Unidos, que al final el propio gobierno de Joe Biden decidió derribar el globo de China, alegando que se trataba de un aparato espía. Claro, cuando sucedió esto era bastante confuso entre comillas, porque en un primer punto salía la administración de Joe Biden a decir que bueno, sí era un globo de origen chino, pero que en este caso en específico no estaba recolectando información sensible, o sea, que sí estaba recolectando pero no sensible, o al menos eso es lo que se entiende, porque después salió al frente el Pentágono a decir que estaba espiando, evidentemente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la administración de Xi Jinping ha dicho que bueno, han exagerado que este globo en realidad no tenía pues estas intenciones, o al menos es lo que dejan entrever. Todo se ha dicho, la administración de Xi Jinping no ha hecho un comunicado como tal hablando de este suceso. Lo que sí que se ha dicho es que bueno, reconocen que era de su origen, es decir, que sí que eran chinos. Algunos ciudadanos, en este caso del norte del país en Colombia, han empezado a denunciar, por así decirlo, algo similar a lo que pasa en este caso en Estados Unidos. Recordemos también quién era el anterior gobernante colombiano y en este sentido recordemos también que existe pues o existía una disputa muy fuerte entre Colombia con Venezuela. Todavía la hay, pero los matices políticos la han rebajado. Y claro, llama la atención obviamente la propia presencia de este globo. En ese sentido, algunos ciudadanos en el norte del país, en ciudades como Cartagena, compartieron en sus cuentas de redes sociales mensajes donde afirmaban que habrían visto en el cielo un objeto blanco que se asemejaba a un globo que era bastante similar al artefacto detectado en Estados Unidos. En un comunicado, la Fuerza Aérea confirmó que se había avistado el mismo objeto. Según sus palabras, el sistema de defensa aérea detectó un objeto sobre unos 55.000 pies de altura que ingresó al espacio aéreo colombiano en el sector norte del país, movilizándose a una velocidad promedio de 25 nudos, identificándose en él características similares a las de un globo. Detalle el propio comunicado. Se precisa que el globo no representaba una amenaza de seguridad y defensa nacional, así como la seguridad aérea. Sin embargo, la Fuerza Aérea informó que realizaba todas las investigaciones pertinentes con varios países para establecer de dónde podría haber venido el objeto en el espacio aéreo colombiano. En ese contexto, ahora acaba de salir al frente Pekín, es decir, China, y reconocen que el globo en el cielo de América Latina también pertenece a ellos, así como hicieron con el tema de lo que sucedió en territorio estadounidense. En ese sentido entonces, Pekín ha reconocido que el globo avistado en el cielo de América Latina les pertenece. Esto comunicó el propio canal de televisión CNN, que cita a la portavoz del Ministerio de Exteriores chino. Esto sucede justo después de que la Fuerza Aérea colombiana termina confirmando esto. Ahora, es curioso porque ningún otro país ha salido al frente a hablar de esta situación en específico. La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos comunicó que un globo estaba sobrevolando sobre América Latina y que podría tratarse de otro aerostato espía chino. No es la primera vez que suceden situaciones así con China y con América Latina. Hace ya más o menos un año comentábamos el tema de cómo la administración china mandaba a sus embarcaciones pesqueras y básicamente pescaban en el mar peruano, en mar también ecuatoriano, en mar chileno. Y claro, este tipo de acciones nunca han tenido algún tipo de respuesta real o al menos palpable por parte de la administración de Xi Jinping. Ahora, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ming, ha declarado que el globo se desvió seriamente, al menos estas son sus palabras, las mismas que dijo cuando llegó básicamente a la vista de la población estadounidense el globo en territorio estadounidense, y que dicen que bueno, se desvió por error a causa de las adversas condiciones meteorológicas y las escasas posibilidades de controlar este aparato. Lo cierto es que mientras está volando, está dando información. En ese sentido, el 5 de febrero, la Fuerza Aérea Colombiana ya había comunicado esto, pero de nuevo, sucede lo mismo que pasó en Estados Unidos. La Fuerza Aérea Colombiana sale al frente a comunicar esto, cuando primero es la población la que detecta esto. Si no, no dicen nada. Lo mismo que sucedió en Estados Unidos. Dejaron que el globo se pasee por cielo estadounidense durante una semana. Y claro, en este sentido, todavía no han salido al frente otros países, al menos de América Latina, a confirmar si es que por su cielo han encontrado algún tipo de aparato similar o es este que pasó por ahí. Ahora, este ya es el segundo aerostático que, según insisten del propio Pekín, se desvió de su ruta por situaciones atmosféricas. El primer globo avistado en el espacio aéreo de Estados Unidos ha sido derribado. Este segundo no ha tenido la misma suerte, pero bueno, el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Defensa de China elevaron sus protestas por el ataque estadounidense contra el globo, diciendo que esto era exagerado, que esto era excesivo. En este contexto, el gobierno de la República Popular China dice que va a tomar en cuenta lo que ha sucedido y que, bueno, ellos solamente estaban realizando investigaciones meteorológicas. Entonces tenemos dos posturas bastante curiosas. La primera es una en la que el Pentágono está completamente en esta situación de que, bueno, en realidad China los estaba espiando y con esto validan el porqué del derribamiento, aunque también hay que tomar en cuenta la soberanía de un país sobre su espacio aéreo. Y en segundo punto, el tema de que es curioso que la administración china diga que, bueno, estaba recolectando información atmosférica y que precisamente es esta situación o al menos este tema atmosférico el que ha terminado moviéndolos de su trayecto regular. Incluso pasó por países como Canadá. O sea, ya es demasiada coincidencia, o al menos esto es lo que se está barajando. A través de la embajada en Estados Unidos, el gobierno de China manifestó su desacuerdo con el accionar de Washington y afirmó que el gobierno de Joe Biden está exagerando la situación. La investigación asimismo acusó al país norteamericano de cometer serias vulneraciones a las prácticas internacionales, es decir, no llamar a consultas, no preguntar, sencillamente disparar. En ese sentido, China aseguró que en repetidas ocasiones le pidió a Estados Unidos entender este caso de manera calmada, profesional y contenida, ya que el globo estaba por investigaciones meteorológicas, atmosféricas y al final llegó a territorio estadounidense por causas de fuerza mayor. Por ello, al final Pekín ha terminado advirtiendo que va a defender los derechos e intereses legítimos de la compañía involucrada y se reserva los derechos a respuestas futuras de ser necesario. Y para algunos, tal vez por esto, bueno, al menos en América Latina, no se llevó a cabo este ataque o este derrumbamiento. Ante esta situación y tomando en cuenta que empiezan a aparecer globos en el mundo, que supuestamente es para estudiar temas atmosféricos o temas, en este caso, meteorológicos, ¿Qué opinas tú? ¿Realmente esto es lo que está sucediendo? ¿China estaba estudiando un tema completamente diferente al que se afirma? O, por otro lado, Estados Unidos tiene razón a la hora de decir que están espiando sus sectores más vulnerables, temas, por ejemplo, de inteligencia o incluso bases militares en Estados Unidos. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!